¡Suscríbete al canal! ¿Y solo desayunas? ¡Ah, ya! Mi rutina pues empieza a las 6 de la mañana. Me levanto, hago mis cosas de aseo, antes de despertarme bien. Sabes que a las 6 de la mañana todavía uno está medio dormido. Converso un poco con mi esposa antes de salir a la calle. Preparo mis bebidas, desayuno algo. Si se levantan mis hijos, pues también desayuno con ellos algo. Acá estamos, oiga. Apenas. No, 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 si es como que no estuviera nadie. En la interna de la casa de Luis Fernando León. Hasta que Alpino y Fernando estamos aquí con chimuelos. ¡Qué lindo! Es el que se levanta a despedirme en las mañanitas con mi esposa. Y bueno, prácticamente me quedo ahí con el chimuelo, que es el que me sale a despedirme, a la puerta. Igual, mi esposa, 6 y media también está en pie conmigo, ya lista también para su entrenamiento. Ella es una persona también casi un funcional, que va y anda a fitness también. Entonces, trabaja también en ese sentido ella, se va a entrenar. ¿Cuántos hijos son? Dos. ¿Cuántos años tiene? Seis y ocho. ¡Uy, son chiquitos! Bueno, y esto es lo que por lo general come todos los días Luis Fernando. Sí, por lo general sí, para aguantar el entrenamiento. Ya saben que aquí en Guayaquil mucha humedad, mucho sudor. A veces, o a veces come otra cosa, come verde. Porque como acá igual somos ecuatorianos, el verde. Claro, no puedes callar, ¿no? El verde, eso. Nunca. Bolón, lo que es Bolón, por ahí, Tigrillo. Bueno, esos son, en general, los domingos. Que no se juega, que no se entregan. ¿Arroja en la mañana nunca? No. Ah, ya. Solo en el calentado hay 31. Ahí sí. Ahí sí no puede faltar nunca. ¿Y encebollado? Encebollado sí, pero poco. Muy poco. Oiga, ahora para que me cuente eso de... Yo me acuerdo el día que fue el día de la explosión azul, que fue la presentación del equipo y todo. Y obviamente, todo el mundo estaba a la expectativa porque iba a haber una sorpresa. Nos habían confirmado que iba a haber una sorpresa. Antes de yo salir al campo de juego, yo pedí al club si había la posibilidad de poder salir con mis hijos. ¿Por qué? Porque hubo varias veces que ellos me pedían salir al campo de juego conmigo y nunca tuve esa oportunidad de sacarlos al campo de juego conmigo. Entonces pedí si había la posibilidad. La gente me dijo que sí, que sí había la posibilidad que yo pueda salir con ellos. Entonces, en el momento que yo estaba en el túnel, hubo como que un silencio en el estadio. Igual, yo era con la curiosidad de saber si el estadio estaba lleno, si el estadio estaba vacío. Porque yo no escuchaba. O sea, no escuchaba ese ambiente de partido, ese ambiente de presentación. Entonces, en el momento que yo estaba en el túnel, la gente me saludaba, me tomé fotos con varias personas que estaban ahí. Y ya en el momento que yo salgo y escucho que la gente comienza a gritar y escucho que la ovación de la gente, el cántico de la boca del pozo. Entonces yo dije, wow, qué bonito ambiente. Nunca me lo esperé. Salí sorprendido, me quedé medio vacío. Qué bonito ambiente se sintió. Y mi hijo también. Me dijo, wow, papá. Es que la gente como gritaba, como saltaba. No lo había vivido antes. Yo arranqué los 14 años. Yo jugaba aquí en estos barriales que hacía antes el Diario Universo. Jugábamos ahí en las Acacias, en la Casa del Superesperazo. Antes de salir de allá de Valencia. Jugábamos en la Escuela Municipal de Valencia. de gente que estaba en el municipio y veía algo bueno en nosotros y quería apoyar también a la niñez valenciana. Y luego de eso hubo una persona que me vio, que me dijo que vengamos a Guayaquil a hacer unas pruebas. Hicimos unas pruebas ahí en el arriba del Ecuador porque, si no me equivoco, tenía un convenio con Real Play Argentina. Entonces, como veníamos muchos jugadores a hacer pruebas ya de provinciales, decidimos también hacer en Barcelona como dos meses, tres meses. Estuve a punto de firmar en su momento con Barcelona cuando tenía 11 años y por cosas de la vida no lo hice. Entonces, aquí en Guayaquil fue algo muy bonito porque tuve muchas anécdotas cuando jugábamos segunda categoría, que en su momento uno era un jugador que no tenía esa malicia, que no tenía ese conocimiento a quien te enfrentaba. Y ahí se aprendió todo, de todo se aprendió en segunda categoría. Y de ahí salgo directo para el club. En el club, dependiendo de dónde entrenemos, si entrenamos en Samanes, si entrenamos en Rocafuertes, hago una rutina con los fisios de mecanismos en la rodilla, mecanismos en el tobillo, hago un poco de gimnasio y luego ya me preparo para lo que es el entrenamiento. Los primeros días fueron muy bonitos, la verdad. El ambiente fue muy bueno, llegué prácticamente cerrando la pretemporada. Tuve varios compañeros que compartí en anteriores clubes, en selección. Entonces, por ahí la acogida fue muy buena. Ellos me hicieron sentir muy bien desde el primer momento. Después ya, transcurso en los entrenamientos, las bromas, las risas. Todo fue muy lindo. Fue un recibimiento muy bueno para mí, para tener esa confianza, para adaptarme muy rápido al grupo, adaptarme al cuerpo técnico, adaptarme a todo el entorno que es Melec. Entonces, me sentí muy cómodo, la verdad. Ahí, Leo, Leo fuerte. ¡Eso, Leo, Leo, Leo! Fue difícil, sí, al comienzo, venir de una adaptación de México, venir para acá, donde totalmente el fútbol es distinto en táctica, distinto en crecimiento. Entonces, fue un poco complicado. Pero hoy por hoy me siento muy cómodo, me siento muy adaptado al modelo del profe, adaptado también a mis compañeros, de ver sus actitudes dentro del campo de juego, lo que ellos necesitan, dónde los puedo ayudar, dónde ellos también me pueden ayudar a mí. Y eso me ha ayudado también bastante. La vida de futbolista como tal, cuando uno recibe piezas, es difícil, es dura. A veces tienes el apoyo de tus padres, a veces no tienes el apoyo de tus padres, por A o B razón. Entonces, te diría que hay muchos caminos por recorrer, hay mucha gente que cuando tú comienzas te dicen que no vas a llegar. Entonces, todo eso es difícil. Después de que alcanzas el estar en un equipo profesional, ahí viene la parte más complicada también, porque es saberse mantener. Si estás dos años en un equipo profesional y luego vas a un equipo de Serie B, y luego de Serie B vas a un equipo de segunda categoría, no por menospreciar cada categoría, estás dando un paso para atrás, no por despreciar, vuelvo y declaro. Serie B es una serie muy complicada, donde aprendes muchas cosas, segunda categoría igual, pero ya en el momento que estás en la parte de arriba, pues tienes que saber todo lo que te costó para poder llegar a estar ahí. Tenemos un grupo que es complicado, Uruguay, Argentina, y el otro equipo son rivales muy difíciles. Ya sabemos que los uruguayos son equipos aguerridos, equipos que van a pelear todo el partido. Los argentinos son de una intensidad muy alta, los paraguayos, que el juego aéreo toda la vida ha prevalecido. Van a ser partidos difíciles, partidos complicados, de ida y vuelta, donde si queremos pasar de fase, nos va a costar el doble que ellos para tratar de conseguir ese objetivo. Si te digo que vamos a salir campeones mañana, es una mentira. Tenemos rivales por delante que tenemos que enfrentar, donde van a ser partidos muy difíciles, partidos muy duros, pero creo yo que estamos trabajando para todo lo bueno que se viene. Me molestan y me dicen que se me vería bien la cinta de capitán, pero es un tema de que yo respeto la trayectoria que tienen mis compañeros dentro del equipo. Entonces ellos me molestan en ese sentido, hay varios compañeros que me molestan, y yo les digo que no, que hay niveles. Entonces yo recién voy llegando al equipo, voy buscando un espacio, voy haciendo una historia de a poco en el equipo y no está bien que se vea de esa manera. Entonces respeto el liderazgo que tiene Pedro, respeto el liderazgo que tiene Aníbal, que son jugadores que ya tienen su trayectoria en el equipo y que nosotros, los nuevos que venimos, los vemos como referentes en el equipo. Entonces yo los respeto mucho en ese sentido y si en algún momento llegase a hacer la oportunidad, pues tendría que conversar los primeros con ellos, ya que ellos son los referentes del equipo. Al Encha, pedirle lo de siempre, que nos apoyen en los buenos, en los malos resultados. Nosotros como grupo salimos al campo de juego a dar nuestro 100%. No jugamos solos, jugamos contra 11 jugadores que también quieren lo mismo que nosotros, que es ganar, que es mostrarse, que es conseguir un resultado positivo. Y hay ocasiones que por ahí no vas a estar fino, por ahí vas a cometer un error, pero son ustedes los que nos ayudan a levantarnos. Entonces ese aliento que sentimos en cada semana es muy valioso para nosotros, para tratar de salir al campo y dar el 100%. Nosotros somos muy conscientes, la gente que nos apoya y trabajamos duro. Nosotros como jugadores, como trabajadores del club, siempre vamos a salir al campo de juego a ganar. Nada más decirles que sigan confiando en nosotros, que sigan confiando en este grupo, que les va a traer mucha alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!